Bueno, te voy a ser muy sincera. ¡Me encantó! ¡No! ¡Ay, claro! ¡Súper predecible! Ya se ve lo que puede pasar y todo. ¡Bueno! ¡Estuvo bueno ir al cine! ¡Exacto! ¡Exacto! Sí. Oye, mi amor, el domingo mi mamá nos espera a cenar y dice que hace un mes no vamos. ¿Mi suegra? Vamos y tal, sí. Ok. ¡Llévales a madres, cabrón, al coche! Espérate, espérate, tranquilo. ¡Bájate, pendejo! ¡Déchame, déchame el coche! Sí, llévate. ¡Cállate! ¡Sóbrete! ¡Vámonos ya! ¡Erika! ¡Erika, está bien! ¡Vámonos, vámonos! ¡Rápido, pues! ¡Rápido! ¡Vámonos! ¡Dale, dale! ¡No viene nadie, fíjate! ¡Todo bien, todo bien! ¡Izquierda, izquierda! ¿Por dónde? ¡Aquí, aquí! Sí, tendríamos que llegar más o menos como a las ocho de la noche a ver a mi hermano y me voy a preparar de cenar, entonces va a estar padre la neta. Oye, podría ser un postre. Pero si no se te quema nada más como la última vez. ¡Ay, mi amor, no se me quemó! Bueno... ... ... ...